Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Hernández. Bienvenido a mi canal y te felicito porque si estás aquí es porque estás buscando información relacionada con iBoomera. Esta es la empresa que está reconocida como el Uber de los viajes y donde puedes hacer realidad tu sueño de viajar, ahorrar y ganar dinero. Te voy a hablar de los hechos. La empresa inicia operaciones el 11 de marzo de este año 2019. Somos una de las empresas de mayor crecimiento en el mundo. Estamos en el puesto número 10 según la página web Growhob.com Tenemos ya más de 100.000 socios registrados y activos. Ya ha pagado más de 8 millones de dólares en comisiones en estos tres meses y es el vehículo más rápido de la industria del network marketing. Es un negocio muy sencillo y con el apoyo de nuestro equipo, el cual se encuentra al frente de nuestro embajador diamante, el ingeniero Rocky Baña y su esposa Liliana Sandoval. Te cuento que ellos facturan más de 3 millones de dólares al año y tienen un ingreso aproximado del 20% de su facturación. Este es un negocio que vas a aprender a desarrollarlo en un 100% por internet. Y por supuesto vas a aprender a realizar dos actividades. Una es enviar códigos desde tu celular para que las personas que lo reciban totalmente gratis van a tener su propia página web para reservar hoteles, cruceros, alquiler de autos, pasajes aéreos, semanas, etc. Y tú vas a ganar dinero sin vender nada. Solo le activas el código con el cual la persona va a recibir descuento de hasta un 35%. Para que tengas una idea, el éxito de iBoomerang se debe a que sencillamente no estamos vendiendo ningún producto. Cuando entregamos ese código estamos entregando un Boomerang con el cual el usuario tiene una plataforma de agencia de viaje online que se llama iGo y la persona viaja con descuento. Cada vez que ahorras tú vas a ganar el 50% de su ahorro. Las personas no van a comprar por otras plataformas como Booking, Expedia y Tribago o cualquier otra agencia de viaje porque nosotros tenemos mejores precios. Por ejemplo, si una persona viaja a Orlando, Florida y se ahorra unos 600 dólares, tú vas a ganarte el 50%. Estamos hablando de unos 300 dólares. Con esto quiere decir que con 10 clientes que ahorren los mismos 600 dólares, cada uno serían 6 mil dólares en ahorro y tú estarías ganando 3 mil dólares. Ahora, si hablamos de 100 clientes que tú tengas un año y que ahorren esos mismos 600 dólares, tú puedes llegar a ganar 30 mil dólares en un año. Estamos hablando de 2 mil 500 dólares mensuales. Y la segunda actividad que vas a realizar es conseguir personas que también quieran enviar estos códigos con su teléfono celular y que también quieran ganar dinero. Te voy a hacer dos invitaciones. La primera es que te voy a enseñar cómo hacer este negocio 100% por internet y cómo atraer los prospectos que quieran viajar. Y serán tus clientes de por vida y podrás obtener ingresos residual perpetuo. Y la segunda, que vas a conseguir personas que hagan exactamente lo mismo y también vas a ganar dinero. Todo lo hacemos desde nuestra plataforma tecnológica. Te invito a que formes parte de nuestro equipo. Tengo la experiencia de más de 10 años en Network Marketing. Estamos rompiendo récord con nuestra herramienta para no hacerlo a la antigua. Y al formar parte de mi equipo vas a recibir el apoyo y estas herramientas. Dale clic en la descripción aquí abajo. Hay un enlace a mi WhatsApp. Vas a conversar directamente conmigo. No te estoy invitando a hacerte millonario, multimillonario por ahora, pero es una propuesta real de tener un ingreso extra de mil a dos mil dólares que te pueden servir. Si quieres un negocio y una carrera seria dentro de iBoomerang, dale clic al enlace y te voy a enseñar a desarrollar un negocio exitoso en los próximos 90 días. No importa en qué país te encuentres. Te mando un fuerte abrazo. Soy Luis Hernández, Top Líder de Luminar y que sigan los éxitos en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!